No sé de dónde sacan que yo boté y abandoné a mi hijo, si vivió conmigo mucho, mucho tiempo. Durante todo este tiempo yo jamás le pedí un peso a su papá, o sea, gracias a Dios nunca necesité eso, lo que más quería era que tuviera una relación con él. Pero bueno, lo que están diciendo no es verdad, que nuevas, pero aunque su papá lo hubiera cuidado desde chiquito y hubiera vivido con su papá desde muy chiquito, ¿por qué le llaman abandono de mi parte o que lo boté? ¿O cuál es el problema de que el padre se haga cargo de su hijo más que la mamá? No estamos acostumbrados como sociedad a ver eso, ¿verdad? Y si yo no hice, es muy evidente que vivió conmigo, es porque yo cuido la privacidad de mi hijo y de mi próximo hijo también voy a tratar de hacer lo mismo. Claro, pues ya explicó las circunstancias, o sea, ellos se conocieron durante la academia, ella tuvo un bebé muy joven, era muy difícil, pero bueno, se acomodaron de alguna manera, pero nunca lo ha descuidado. Además, a ver, la relación no funciona entre ellos, es Edgar, ¿no? ¿Se llama? Edgar, sí. Él ya rehizo su vida, tiene otra familia, vive en Estados Unidos, entonces aquí lo que yo entiendo, porque sí, Yuridia siempre ha sido muy cuidadosa con su hijo y con su vida privada, entonces lo que yo entiendo aquí es, él es tu papá, convive con él, mucho lo que nos explicó Lisette en su momento, que quería que su hija conviviera con su papá, con Lizardo, y entonces iba a vivir una temporada con él, o sea, no es de ya te voto, te dejo y ahí está, no, es que ahí está la figura de tu papá, y además vive en Estados Unidos, no vive en México. Y volvemos a lo mismo, cada quien tiene sus historias y ella se caracteriza por la privacidad que siempre ha pedido a los medios de comunicación, obviamente. Y cada quien sus acuerdos, ¿no? Exacto, exacto, cada quien. O sea, pues, Erick y Andrea viven juntos, cada quien sus acuerdos, ¿no? Aunque algo que ya está por irse, ¿verdad? Eso sí, pero, por ejemplo. Le preguntamos en la noche. Ándale, te lo voy a poner así a Leroy, ¿eh? Eso me parece bien. Bueno. Pues ahorita regresamos. Leroy, te lo voy a poner así a Leroy.